¿Qué tal? Yo soy Sam. Yo soy Cris, de modo swing, ¿tú? Sí, yo también, yo también. Si me sonabas. Sí, que me han liado para no sé qué, del paso del miércoles. Sí, del paso del miércoles de Balboa o algo así. ¿Sabes algo? Bueno, sí, nada, que hagamos unos pasitos aquí los miércoles de Balboa, que es tanto el indie, tanto el indie. Bueno, pues vamos, ¿no? Pues venga. Eh, respecto al nivel, habría que hablar. Sí, hasta ahora en el indie tenéis franquimanitos, pues en Balboa vamos a tener maxidorfitos, en honor a maxidorf, que es un oldtimer de Balboa. Entonces, vamos a empezar con ello, si os parece. Vamos a trabajar sobre el básico de lolis, que conoceréis casi todos, ¿vale? En este básico de lolis, normalmente, el eje es la follower. El líder va girando y permite que la follower permanezca en el centro. Esto es lo que vamos a empezar rompiendo hoy. Vamos a empezar y cuando hagamos el kick, vamos a avanzar, en vez de a girar alrededor de la follower. Vamos a ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, avanzo. Pum, avanzo, pum, avanzo. ¿Sí? Cuando hayamos avanzado, lo que vamos a hacer es resetearlo para volver a la posición inicial, de esta manera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pum, avanzo. Pum, atrás. Pum, pum, pap. Pum, pap. Pum, ap. Este stretch, que se produce aquí para que la follower vuelva hacia atrás, lo conseguimos en vez de avanzando con un kick, yendo un poquito hacia atrás, volviendo. Sucede esto. Tap, kick, tap, avanzo, tap, avanzo, tap, me quedo. De esta manera, al liberar este stretch, ¿qué sucede? La follower vuelve, girando al lugar donde estaba. Y volvemos a tap. Tap, kick, tap, kick, tap, stretch. Tap, kick, tap, kick. Y una última propuesta va a ser que probéis con dos vueltas de la follower. Tap, kick, tap, kick, tap, kick. Hop, 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 kick, tap, kick, tap, kick, pum, 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 pum. Y esto es todo. Gracias.